Otra vez por Bavia del centro, la partida queda para Lío, ojo con Suárez, ojo con Suárez, la partida la tiene de Lionel Messi, Lionel Messi va a arrebatar la partida a Lío, remata bien detrás de Buffon, se queda con ella, Suárez, gol. Gol, gol, del Barcelona, otra vez Suárez en el gol, se veía venir Suárez por sector derecho, que bien le pegaste a esa pelota a Lucho Suárez, el mordelón con el segundo.